de la ciudad de Baja California. que están pisando fuerte en la política mexicana y amiga de esta familia Sin Censura, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Ya tenía algún tiempo que no nos veíamos. Julieta, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, diputada. Muy contenta, muy contenta, Vicente, de otra vez estar aquí en tu canal y saludar a todo el equipo Sin Censura, un equipazo. Ya saben que los queremos mucho y ya se reanudó la temporada de béisbol, Vicente. Te vamos a ganar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, chicanilla? Bueno, es que ella le va a los águilas de Mexicali y siempre hay rivalidad con los mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico. Ya tendremos la oportunidad de ver un partido juntos, ya sea en Navojoa o en Mexicali. Diputada, déjame también saludar a tu compañero, amigo también de esta familia Sin Censura, al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Hamlet, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Vicente. Un gusto saludarte también a mi compañera legisladora, Julieta. Muy buenas tardes también para todo el auditorio. A ver, primero, ¿qué opinión tienen de estas marchas que se están organizando alrededor de México? No sabemos qué tan pequeñitas o qué tan grandes serán, pero ¿cómo generan ruido en los medios corporativos? Nosotros hablamos de los Waldenberg, de los Claudio X. González, pero para exhibir la hipocresía, lo clasistas, lo racistas que son, creo que nadie me va a juzgar por exagerado al hablar de un racista como Lorenzo Córdoba, que se burlaba de los pueblos originarios, de clasistas como esta señora que habla de que su sirvienta no entiende nada. En una conferencia de prensa de estos organizadores, los cretinazos, como les ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que están torciendo la realidad, están torciendo, tergiversando para disquedefender al INE. El INE de los Waldenberg, por cierto, José Waldenberg, el que fuera presidente del IFE, será el único orador en esta protesta, en esta marcha, que no terminará en el Zócalo, porque le tienen miedo, le tienen miedo al pueblo y le tienen miedo al ser exhibidos, por no generar la atracción que ellos tanto cacarean entre los ciudadanos mexicanos. ¿Tú cómo lo ves, Julieta? Lo veo de vergüenza. Fíjate, qué chistoso, porque este rollo de la defensa del INE, todo este eslogan, o como sea que estén haciendo esta defensa del Instituto Nacional Electoral, está construido a base de una mentira, de una distorsión total de la realidad. Es decir, es tan pobre el discurso de la oposición, y es tan miserable que tienen que inventar, dice que una intentona del gobierno federal, por desaparecer al INE, lo cual es totalmente absurdo, y en base a esa falacia y esa mentira, pues salir a marchar, y salir en medios de comunicación, y estar tuiteando todo el santo día, y estar hablando en tribuna aquí en el Congreso al respecto, pero no es más que una mentira. Y más allá de que sea un absurdo y que estén perdiendo su tiempo, pues es la calidad de oposición que nos toca en estos tiempos. Imagínate nomás que en realidad no tienen una causa real, no tienen una sola causa de la gente. Tienen que inventarse algo y salir a los medios a decir que son los grandes defensores de ese algo, que es un invento y que ese invento es una mentira, como la desaparición del INE, lo cual es totalmente falso. Y aquí estos personajes como Goldenberg, como Lorenzo Córdoba, pues les son funcionales y encajan, y estos que eran unos demócratas originalmente, pues se convirtieron en unos personajes opositores y demuestran su verdadera identidad, que es pues estar del parte del sistema. Recordemos que pues Goldenberg fue impulsado en su momento por Carlos Salinas de Gortari, y después se volvió Lorenzo Córdoba pues una especie de súbdito de Lorenzo, de José Goldenberg. Entonces ahí vemos cuál es la raíz de todo esto. Ni siquiera hace falta irnos muy lejos, ¿no?, de dónde vienen y ahora qué persiguen. Y uno de los aspectos que destaco es justamente lo que busca la reforma electoral. Miren, ellos en el 2014 hicieron su reforma electoral. Pasaron del IFE al INE. Y ahora, como nosotros queremos que evolucione de INE a INEC, pues están haciendo un escandalazo de que se quiere desaparecer, pero no es algo que no hayan hecho ellos tampoco. Es un absurdo por completo. Ya no sé si reír o llorar a este, pues, con este tema. Y luego después con la marcha que alegaron que el presidente, otra mentira, les había obstruido el paso al Zócalo cuando se trataba de un evento que había sido sumamente anticipado. Y pues todo lo que hacen lo construyen en base de absurdos y de mentiras porque no tienen un proyecto de nación, no tienen nada que ofrecernos. Y como no les queda de otra, pues recurren a la mentira. Es todo lo que saben hacer. Y lo que iba a decir del aspecto que podemos destacar de la reforma electoral es justamente que estos pseudo consejeros que se atrincheran en esta posición, pues recordemos que la Constitución dice que solamente pueden tener una duración por nueve años. Eso dice la Constitución. ¿Y cuántos años lleva Lorenzo Córdoba? Ya va para 11 años. Están violando la Constitución. Pero eso tampoco lo platican, ¿verdad? Entonces, pues, estamos en un escenario de incongruencias y de mentiras. Y la verdad, qué jodido es tener al pueblo entre... Pues, esa es la mentira y esa es la verdad. Esa es la mentira y esa es la verdad. No estamos hablando de propuestas, ni de causas, ni de proyectos políticos. Nos la pasamos desmintiendo los inventos de la oposición. Es ridículo la forma esa de hacer política. Y pues ya, sin más, Vicente, insisto, no sabemos si reír o llorar al respecto del papel tan triste y tan penoso que hace la oposición mexicana. No solamente la oposición, querida Julieta, a los medios de comunicación corporativos. Ayer, en Latinus, Lorenzo Córdoba. Hoy por la mañana, con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Claudio X. González. Estoy viendo que Luis Cárdenas, en MBS, entrevistó a Kenia López Rabadán. Todos torciendo la verdad. Y, bueno, no vamos muy lejos. López Dóriga, también de consejero de los que marchan en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Échame, mi querida Adriana, ese audio para después preguntarle sus opiniones y escuchar los comentarios de Hamlet Almaguer. López Dóriga, aconsejando a la gente que va a defender al INE. Enote, semisarcasmo. Consejo a los que participan, muchos van a marchar por primera vez. Es que cuando lleguen al monumento a la revolución, no se vayan. Como pasó con aquella marcha contra la violencia en el 2004, en que López Obrador dijo que había sido de pirrulles, ¿se acuerda? No se vayan, porque llegaron al Zócalo y se fueron. Por eso el Zócalo nunca se llenó. Aquí, el domingo, al llegar al monumento a la revolución, hay que permanecer ahí, hay que escuchar el mensaje de Goldenberg. Y luego, pues, quedarse ahí un rato, hablando con la gente, conversando, ¿sí? Para que vea que esta marcha sí se ve. Porque si no, va a haber el lunes que decir, no, hombre, estos, pues ya sabe todos los descalificativos, no hicieron ni cosquillas, me hicieron. Sara Pablo, así. A ver, mi querido Hamlet, ¿a poco no están asumiendo también una oposición desde los medios de comunicación? Me dicen que es el teacher, me dicen que son los grandes periodistas de México, pero lo que acabamos de escuchar es tomar una posición. A nosotros nos dicen paleros por tomar una posición por la transformación de México, pues que se asuman como opositores. Pero bueno, ya saqué el foie. Mi querido Hamlet Almaguer, también te escucho. Están desesperados, Vicente, por intentar llenar la plaza del monumento a la revolución. Ayer tuve un debate con Kenia López en la octava, está ahí en YouTube todavía disponible. Y yo le preguntaba, senadora, ¿por qué no van al Zócalo? ¿Por qué rechazan la principal plaza pública del país? ¿Le tienen miedo al Zócalo? Y nunca nos dio una respuesta. En el Zócalo cabe cinco o seis veces el número de manifestantes que podrían ocupar la plancha del monumento a la revolución. En el Zócalo te pueden caber 140, 150 mil personas, y en el monumento entre 20 y 30 mil. Pero yo creo que están conscientes que metiéndole todo el foie es lo que pueden lograr en la Ciudad de México. Ya ni se diga en Guadalajara, Vicente, en Guadalajara ni siquiera es marcha. Se van a reunir en Golfo de Cortés e Isabel la Católica a 250 metros de la Glorieta de la Minerva. Yo supongo que van a marchar a la Glorieta de la Minerva. ¿Cuántos son? Son como 15... Yo pensé que como 15 minutos... ¿Tres minutos? No, me estás bromeando, Hamlet. Ahí está el Google Maps en mi cuenta de Twitter, Vicente. Tres minutos caminando, 250 metros. No se vayan a calzar. También rechazaron la Plaza de la Liberación, que es el lugar emblemático de protestas en Guadalajara. Está un monumento a Miguel Hidalgo y está muy cerca del Congreso, el Teatro de Goyado, en lugares emblemáticos de la ciudad. En Monterrey no va a ser en la Macroplaza. Es decir, esas ni siquiera son manifestaciones públicas, masivas, van a ser medianonas. Y vamos a estar muy vigilantes, Vicente, porque esta gente suele abusar de sus trabajadores, personas honestas que laboran con ellos y que tienen libertad de pensamiento y de afiliación y de asociación con fines políticos. Pero hay imágenes muy claras de señoras de las Lomas que llevan ahí a personal de servicio, de apoyo, trabajadores, cargándoles las lonas, las pancartas. Ojalá que ellos, por primera vez en su vida, carguen algo y asuman la responsabilidad de marchar y de protestar, no nada más caminar dos cuadras. Se podrían haber reunido en la Minerva, pues ahí hay un Starbucks a la vuelta, para que caminaran menos. Como eres malo, Hamlet. Oigan, a ver, no dejemos este tema, porque creo que los datos duros están del lado de nosotros, de los que sí queremos una reforma electoral. Y digo nosotros, no por ustedes necesariamente, diputados, sino por nosotros, el pueblo de México. De acuerdo a una encuesta de ENCOL publicada en El País, no es una encuesta de Andrés Manuel López Obrador, no es una encuesta de Morena, no lo trae a colación ni Hamlet, ni Julieta, ni de Sin Censura, ni Vicente Serrano. El país y la encuestadora es ENCOL. El 88% de los encuestados está a favor de la elección directa de consejeros y magistrados. El 75% de los encuestados dice que el INE gasta demasiado y están a favor de reducir su presupuesto. Ahí están los datos. Entonces, a ver, dicen que el pueblo somos todos. Eso es lo que nos han dicho los conservadores, los panistas. Cuando el presidente habla de pueblo, nosotros también somos pueblo. Pues ellos están marchando en contra del pueblo, en contra de la gran mayoría de los mexicanos, de acuerdo a estas encuestas. Definitivamente están en contra de los mayores intereses, los más importantes intereses de los de abajo. Ellos están, con todo respeto lo digo, marchando para proteger los privilegios de unos cuantos, querida Julieta. Qué gracioso el video este de López Dóriga, cuando les dice, porque seguramente muchos de ustedes van a marchar por primera vez, es decir, saben que no se bajan de sus carritos, y pues me da gusto que vayan a conocer las calles con sus propios pies. Qué bueno que van a marchar por primera vez, sin importar la edad que tengan, nunca es tarde para comenzar, así que qué bueno que van y conocen las calles, aunque sean nada más 200 metros, no importa, pero está bien que se manifiesten, que encuentren algo de lucha social dentro de todo esto, pero correcto, Vicente, es que es descarado, es un descaro, no hayan ni cómo defenderlo. Insisto, construyen una mentira, una mentira pues muy absurda, solamente para poder defender sus privilegios. Y es muy fácil desenmascarar esa mentira, porque pues con un solo argumento les derrumbas pues todo su teatro, porque todo es mentira, desde la desaparición del INE para empezar, eso es absurdo. Entonces, pues así está construida su narrativa, porque en realidad no tienen una sola propuesta para este país, y en realidad ellos también hicieron reformas electorales. La mayoría de las reformas electorales en este país se hizo gracias a la presión de esas épocas de los opositores, es decir, en aquellos entonces, por ejemplo, la existencia del propio INE ahora, pues es gracias a la oposición que en el año 88, después del fraude, presionó por un órgano que fuera realmente autónomo. Y al final se hizo con las propias reglas del régimen actual, que era pues Carlos Salinas, y ellos decidieron cómo hacer el INE lo menos autónomo posible. Y ahora pues siempre como hicieron sus organismos y sus instituciones a modo, pues ahora pues solo defienden lo indefendible. Es que no, en realidad es algo muy sencillo y muy simple, pero muy descarado también. Es muy descarado que salgan a marchar y hagan un escándalo, y ahí estén en los medios de comunicación. Y como tú dices, Vicente, es también descarado que los medios de comunicación den pie a eso, por el amor de Dios. A ver, toda institución es perfectible. Nadie puede decir que todo es absolutamente perfecto, y que se tiene que conservar tal y como está. Y sobre todo con los temas que más le duelen al pueblo, que son el derroche público, el derroche del dinero de la gente. Entonces, Vicente, yo ya no sé qué más decir al respecto, porque resumo todo a absurdo, a vergüenza, a pena, pena ajena. Es el papel que está haciendo la oposición y sus secuaces, incluye a los medios de comunicación corporativos como opositores, porque realmente nunca han estado al lado del pueblo, solo han buscado defensa de sus privilegios y de, pues, de sus concesiones, que a veces se traducen en apoyos económicos y demás. Nada más están viendo por lo suyo. El país les importa un comino, Vicente, esa es la realidad. Y yo he dicho que hay que nada más ver quiénes están, organizando y promoviendo la marcha para defender al INE, como para darse cuenta de qué lado más que a la iguana. Beatriz Pagés, de la revista Siempre, la priista Beatriz Pagés, uno de los personajes cercanos a Claudio X. González. La marcha es solo el principio. La marcha para defender al INE es solo el principio de una gran cruzada para provocar un cambio nacional. Echar abajo una reforma electoral que busca perpetuar a Morena en el poder es la primera parada. Bueno, no voy muy lejos, hasta cabeza de vaca. No, no es broma. Cabeza de vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, también dice que al INE no se le toca. No es broma, en serio. Esto es lo que circula en redes sociales. El honorable, gran, también es prófugo, ¿no? Bueno, quién sabe dónde ande cabeza de vaca, pero esto es lo que manda a decir a través de las redes sociales. Las instituciones son las que pueden mantener de pie a este país. A lo que se refiere a mi persona, que no les quede la menor duda. Voy a seguir defendiendo a las instituciones. Y voy a defender a la institución que por cierto me permitió que en Tamaulipas se llevara a cabo un proceso electoral ejemplar aquí en nuestro estado. ¿Y qué creen? Quien llevó a cabo ese proceso electoral fue precisamente el Instituto Nacional Electoral. Ese mismo al que voy a seguir defendiendo hoy. Mejor de la cara y no se esconda. No aparezca de vez en cuando en redes sociales a personas ante la autoridad. Creo que lo andan buscando. Ya hay ficha roja para cabeza. Bueno, por ahí va la cosa. Dice cabeza de vaca en redes como congruentemente lo he hecho durante mi carrera política externo. Todo mi respaldo al INE, una institución que ha fortalecido la democracia en nuestro país. No permitamos que se ataquen las instituciones que garantizan nuestra democracia y libertades políticas. A ver, ahí te la dejo de tarea, Hamlet. Que vaya a marchar a Ciudad Victoria, Vicente. A defender a Lorenzo y a Tiro. Ahí lo va a estar esperando a México y su gran equipo. Ya no hayan ni de dónde sacar apoyo. Es evidente el respaldo popular a la iniciativa del presidente de la República. Lo acabas de exponer en la encuesta que se publica hoy. Y ese respaldo popular también se siente en las redes sociales, en las calles. La gente está muy ofendida por estos privilegios en las instituciones electorales. Si quisiéramos, como movimiento, como mayoría en la Cámara, podríamos esperar algunos meses. ¿Qué tanto falta para abrir cinco meses? Y designar con los votos que tenemos a cuatro integrantes del Consejo General del Instituto. Y pacientemente ir obteniendo espacios con personas afines al movimiento. Pero no se trata de eso, sino de un cambio de raíz, un cambio fundamental. Y que la decisión también esté en el pueblo de México, como lo propone el presidente de la República. Y aquello que tildaban de una locura, ahora quieren mencionarlo como una falta de conocimiento político de la ciudadanía, del pueblo de México. Y lo vemos en los comentarios que nos hacen en las redes sociales. A la gente le preguntan si la gente no sabe, la gente no tiene conocimiento. A ellos les dices que si quieren decidir y siempre te van a decir que sí. Son clasistas, son racistas y creen que el pueblo es tonto. Pero son tontos los que creen que el pueblo es tonto. Y por eso les va como les va en las urnas, Vicente. Porque siguen en su nube y en su burbuja, queriendo defender entre ellos los privilegios en este pacto de impunidad. Pero nosotros cada que sale una encuesta nos sentimos muy, muy respaldados de cara a la negociación de esta reforma político-electoral. Se sigue debatiendo el presupuesto, pero en cuanto se venzan todas estas reservas que presentó la oposición, seguramente vamos a entrar de lleno a la discusión de la reforma electoral, Vicente, que ya es inminente y va a traer beneficios para todo el país. Déjenme preguntarles, si me permiten, su opinión acerca de este pleitazo al interior de Morena. Ahora resulta que Ricardo Monreal recibe el respaldo de decenas de senadores. Y yo dije, caray, no, pero resulta que también hay del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano. Ahora anda amenazando a Laida Sanzores de que el desafuero va, algo que no está en su control y no le pertenece. Y ya hasta Dan Augusto López Hernández ayer de visita en Zacatecas dijo que cada quien se haga responsable de sus actos y de sus dichos. Yo les pregunto qué piensan de esto, porque tristemente se confirma lo que hemos venido advirtiendo muchos, que la oposición está en la irrelevancia. La encuesta, por ejemplo, del Estado de México da a Delfina Gómez y a Morena con una ventaja de mínimo dos a uno para que entendamos la magnitud de lo que tenemos. Pero el gran reto es la unidad al interior del movimiento y con personajes como Ricardo Monreal, sobre todo luego de la exhibida que le puso Laida Sanzores y el berrinche que ha hecho el coordinador de los senadores de Morena acusando a Claudia Sheinbaum y le pide que calme a su jauría, pues está camarón. Está muy difícil la situación. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la entienden desde la Cámara de Diputados? Julieta, ¿me das tus comentarios? Sí, claro, Vicente, con muchísimo gusto. Mira, yo no estoy a favor de solapar ningún tipo de comentario indebido que haga ningún militante de Morena, pero sí creo que tiene que seguir al interior de nuestro partido los mecanismos de nuestro movimiento y que funcionen, porque ¿de qué nos beneficia a nosotros tener un pleito mediático allá afuera sin que al interior de nuestro instituto o de nuestra plataforma política haya ningún tipo de sanción, de refrimienda, de llamada de atención que logre, pues, asentar y calmar las aguas? Yo no estoy a favor de ningún tipo de confrontación que nos genere ruptura al interior de nuestro movimiento. Y si alguien está haciendo comentarios o alusiones o levantándole falsos a otros agentes políticos del partido, pues tiene que enfrentarse acciones propias del partido y no estar haciendo, pues, escándalos mediáticos entre nosotros mismos. Me parece muy grave lo que está sucediendo porque, pues, estamos de cara a un proceso electoral en el 2023 con los bastiones más importantes del PRI. Coahuila y Estado de México no es para menos preservar el orden dentro de nuestro partido y sabemos que las discusiones y los pleitos no se van a acabar de un día para otro y que es natural hasta cierto punto que al interior de los partidos haya confrontaciones. Pero lo que tenemos que lograr es que funcionen los mecanismos internos para que se respete el orden y la ética al interior de la plataforma política. Y quien no la quiera respetar, pues, tiene la puerta abierta y que tampoco exista una causa justificada para generar una ruptura al interior del movimiento con algún personaje. Y lo digo porque ni uno tiene que empezar el pleito, ni nosotros tenemos por qué continuarlo. Entonces, a reserva de la opinión de mi compañero, que creo que él es un poco más duro en este aspecto, yo busco que exista unidad y que lleguemos fortalecidos de cara a las próximas elecciones. Pero antes de ir con Hamlet, yo te pregunto, ¿se puede hablar de unidad con los hechos que se le enjaretan a un Ricardo Monreal o los dichos? Bueno, no vamos muy lejos. ¿Puede mantenerse la figura de Ricardo Monreal con el respaldo de no sé cuántos senadores del Partido de la Transformación cuando queda evidente que ha faltado a eso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo con lo que se exhibió de sus intercambios con Alito, Julieta? Por eso insisto, lo que tiene que funcionar son mecanismos internos que nos permitan poner algún tipo de sanción o reprimienda o decir esto no está de acuerdo a nuestros principios éticos. Pero el pleito mediático no nos va a servir de absolutamente nada porque ni beneficia al interior del instituto ni remueve las figuras que se estén peleando entre ellos y nomás nos deja debilitados de cara a próximos procesos electorales que digan, bueno, como la oposición está tan débil, pues ahí se están peleando entre ellos. Entonces, honestamente, pues aquí el partido tiene que ponerse más rígido en estas cuestiones y que tampoco a nadie se le haga fácil salirse abiertamente de los principios del movimiento y estar atacando a otros políticos al interior del partido, otros referentes y que no haya ni sanción alguna. Imagínate. Y digo, entiendo que la presión mediática puede funcionar pues para el efecto de que se note es mejor eso a mantenernos callados absolutamente, pero aquí es darnos cuenta que tiene que existir un pues una sanción, una consecuencia de una actuación de este tipo y no las está viendo. Hamlet, bien dice Julieta que tú has sido brutal, durísimo con lo que dices en redes sociales. De hecho, le corregiste la plan a Ricardo Monreal al hablar de desafuero y le dices ¡Ey, senador! Eso nos corresponde acá en la Cámara de Diputados. Para empezar, dame tu opinión de esto que pongo sobre la mesa, Hamlet. Entonces, pues ya que se vaya, ¿no? Si se tiene que ir, que se vaya, pero que deje de hacerle daño al movimiento. Eso es la decisión política porque yo no creo que alguien con tanta madurez y trayectoria y experiencia tenga que retrasar tanto una decisión sobre si se queda o se va. Y hay muchos síntomas, hay muchos síntomas. Yo ahorita traigo algo de resfriado y tengo síntomas. Y lo que vemos en el actuar del senador es muy claro, mira, en este desplegado lo respaldan más senadores de oposición que del movimiento. Se queda en su burbuja y cree que le puede exigir a la Cámara de Diputados que le retire el fuego a Laida Sanzores, a la gobernadora de Campecha. A lo mejor está acostumbrado a dar órdenes en el Senado. La Cámara es otra cosa. Y además, él no puede solicitarlo, lo tiene que solicitar una fiscalía, ya sea local o federal. Y tendría que aprenderle, por ejemplo, a la gobernadora Marina de Baja California, que yo estimo muchísimo. Y en el momento que Bonilla la atacó, yo aquí en este medio me pronuncié a favor de Marina. O sea, ella utilizó las vías legales, como bien dice Julieta, no tiene nada de malo. Si hay algún actuar irregular y se denuncia ante la fiscalía, se presenta algún recurso, algún medio de impugnación, eso es lo correcto, es lo adecuado. Lo malo, pues, son estas estridencias y shows en que incluso invade facultades que no son suyas, como la del desafuero, y en la que realiza, pues, exigencias. Nosotros nunca le hemos hablado en ese tono al senador Monreal. Siempre le hemos pedido, ni a ningún senador, siempre les hemos pedido encarecidamente, hemos hecho atentos llamados a que apoyen las iniciativas del presidente de la República, que suelen pasar primero por la Cámara de Diputados. Yo creo que un punto de inflexión fue cuando Monreal se abstuvo en la votación de Guardia Nacional, porque una abstención en un asunto tan importante, pues, evidentemente, significó tomar partido. Y el cuarto síntoma, Vicente, son sus declaraciones sobre la posibilidad de contender por una alianza opositora. Yo creo que sería importante que la militancia, los simpatizantes y los ciudadanos sepan de una vez si Monreal va a buscar competir por un cargo dentro de Morena o si lo va a hacer con la oposición. De la oposición también recibió respuestas diciendo que bienvenido, que ojalá sea el candidato del PRD, que lo ve muy bien. Pues ya que tome su... Bueno, no seas desesperado, Hamlet. No seas desesperado. Dice don Ricardo Monreal que en diciembre decide si se va del partido o no. A eso nos referimos. Por eso suscribo lo que están diciendo. Tanto Julieta como Hamlet. Si se va a ir, que se vaya ya. ¿Para qué esperamos a diciembre, no? Es que no ha dicho qué día de diciembre, Vicente. Ojalá sea el primero de diciembre, porque ya nada más faltan. Pues sí. Ya faltarían 20 días. Pero si sale con que es el 31 de diciembre, pues van a ser 50 días, Vicente, de conflicto. Ojalá que el primero de diciembre ya nos diga qué va a ser. Es mi comentario, Vicente. Bueno, para cerrar, si me permiten y dejarlos trabajar. Yo sé que siempre andan con la agenda ocupada, tanto Julieta como Hamlet. ¿Cómo están las cosas en la Cámara de Diputados? Julieta, veía que circulabas en redes sociales tu participación. Hamlet también muy activo. Se ha estado debatiendo sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2023, que no tiene muy contentos ni a Margarita Zavala. Hacándose las vestiduras. Qué ridículos se ven muchos en la oposición. Y bueno, pues no solamente es los dineros con el presupuesto. También se ha debatido lo que se convirtió ya oficialmente en una derrota masiva para la oposición, que es la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028. Y pobre, por cierto, hay que decirlo, pobre estado de Guanajuato, en donde el Congreso votó en contra. Y ahorita se les está cayendo a pedazos. Ha habido jornadas violentas, muy violentas en Guanajuato, que confirman que andan muy perdidos los políticos panistas allá en aquel estado. ¿En qué andamos y hacia dónde vamos? Porque más allá de las marchas no creo que haya mucho debate de la oposición sobre la reforma electoral. ¿En qué vamos y hacia dónde vamos, Julieta, ahí en la Cámara de Diputados? Pues mira, Vicente, imagínate en qué vamos. Que para empezar, la oposición utiliza la tribuna en medio de la discusión del presupuesto, que es la facultad más importante de la Cámara de Diputados, para invitar a la gente a ver quién los escucha a la marcha del INE del domingo, por favor. Y luego, por ejemplo, el día de ayer se supone que está prohibido que a un diputado o diputada le remuevan el sonido cuando está haciendo una intervención, y a tu servidora, Vicente, le cerraron los micrófonos. Imagínate nomás qué les andaba diciendo para que se avergonzaran y de plano ya no querían seguir escuchando. Y después de una intervención donde el pan estaba como loco, gritando y gritando, y tampoco fueron ni para restituir tiempos, ni para hacerles saber que tenían que guardar orden, pero a mí se me removieron el micrófono. Entonces, pues, así están las cosas en el Congreso, pero ya estamos acostumbrados. Y, pues, nuevamente, Vicente, tienen una narrativa única que es la mentira. Y mienten porque, por ejemplo, se han pasado repitiendo hasta el cansancio que este presupuesto es para agradar a un solo hombre, pero cuando hacen eso, lo que realmente evidencian es su odio contra los 10.5 millones de adultos mayores que van a recibir su pensión, una pensión que ya se elevó hasta casi 4.500 pesos bimensuales. Evidencian su odio también a los jóvenes que reciben sus becas, a las personas con discapacidad. Por ejemplo, también hacen mentiras sobre que se está haciendo un recorte al INE, Vicente. No se le va a recortar un peso al INE. Al contrario, se le está dando más presupuesto en relación al 2022. 500 millones de pesos más que para lo que tuvo este año. Y en un año donde no va a haber consulta popular y donde solamente va a haber dos elecciones locales, la de Coahuila y la del Estado de México. Y luego dicen también que es un presupuesto centralizado. Y fíjate, ve la incongruencia, porque para empezar, en este presupuesto, se le está dando en conjunto a las entidades federativas casi un 10% más de recurso de lo que recibieron en este 2022, incluyendo a los estados donde gobierna la oposición. Entonces, insisto, dicen que van aquí al pleno a defender los intereses del pueblo y solamente están defendiendo los intereses y privilegios de su jefe, Claudio X. González. Entonces, nuevamente, la oposición viene a la Cámara de Diputados y a todos los lugares donde puede ir, que todavía los aceptan, con una narrativa que no es otra cosa más que mentir. Porque propuestas no tienen, solo usan la tribuna para mentir y para invitar a la marcha del INE. Hazme el favor. Así de importante está la discusión del presupuesto, Vicente. Pues qué triste panorama con esa oposición moralmente derrotada. Julieta Hamlet Almaguer, tu reflexión, tu opinión para cerrar. Pues condenamos, Vicente, esta censura a mi compañera Julieta de retirarle el sonido. Es normal esta práctica cuando la oposición está conduciendo las sesiones. Le dan más tiempo a los legisladores de oposición que a los de Morena. A nosotros nos quitan el micrófono y ellos los dejan hablar. Son muy estrictos al marcar esas formalidades. Pero pues seguramente les estaba doliendo lo que Julieta les decía. Entonces el efecto se logró, aunque no tuvo todo el tiempo para poder explayarse. Segundo, mira, en el presupuesto 2023, con todo y el ajuste que le realizamos al INE, se va a llevar más recursos que la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Presidencia de la República. Estas cuatro instancias juntan. Evidentemente le sobra el dinero a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Por eso urge esta reforma electoral. Para ellos es el año de Hidalgo. Acaban de contratar este seguro millonario de 300 millones de pesos para seguro de gastos médicos mayores, para su burocracia dorada. En el informe del Contralor del INE quedó claro que le destinaron 500 millones de pesos en 2021 para su cochilito VIP, para sus retiros dorados. Evidentemente ellos están acostumbrados a quedarse con todos los recursos y que a la ciudadanía ya no le lleguen los beneficios del presupuesto, que debe ser para todo el país. La diferencia con un presupuesto votado a favor por nuestra bancada, por Morena, es que el presupuesto ahora va de abajo hacia arriba. Y entonces por eso se generan estos beneficios para los adultos mayores y eso impacta en los casi 2.500 municipios del país. Ahora el presupuesto llega a cada rincón del país, a los jóvenes construyendo el futuro. A los municipios, a los estados, no solamente los grandes proyectos de infraestructura de la refinería de Dos Bocas, el tren Maya que va a ser extraordinario, el aeropuerto de Tulum. Ayer llegué a Santa Lucía y el vuelo venía lleno. Todo el mundo estaba tomando vuelos de regreso. El área de equipaje de las bandas también tenía muchísima afluencia. Ya está despegando el aeropuerto. Sino también en los estados. Hay una inversión multimillonaria para mi estado, para Jalisco, 4.700 millones para la presa El Zapotillo, que va a dotar de agua a Guadalajara para los próximos 50 años. Es decir, el presidente de la República busca cómo llevar recursos hasta todos los rincones del país. Y nos sentimos muy orgullosos de este presupuesto, Vicente. Y ahí va caminando. Pues nosotros estamos al pendiente aquí en Sin Censura, porque ustedes saben que muchas esperanzas están, perdón por cargarles el costal en sus hombros, pero muchas de las esperanzas de que avance un quehacer político de más nivel, entendiendo cómo está la oposición, están ustedes, mi querida Julieta, mi querido Hamlet, y quienes forman parte de esta nueva generación de legisladores. Y aquí siempre las puertas abiertas de Sin Censura para escuchar sus opiniones, sus reflexiones, sus comentarios. Yo les voy a pedir que también cierren invitando a la gente a sus redes, porque veo que son de los más activos en redes sociales. Hamlet Almaguer, ¿en dónde te seguimos apoyando y revisando lo que haces, diputado? Muchas gracias, Vicente, por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia, a mi compañera y amiga Julieta. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaier, todas las demás redes sociales Hamlet-Almaier. Vamos a hablar del presupuesto, de la reforma electoral y de la marcha del 13 de noviembre, que en Guadalajara, no es marcha, van a caminar dos cuadras. Muy buenas tardes. Bueno, ni para tres sorbos al café, tres minutos de caminata, pero bueno, 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 bueno. Mi querida Julieta, también te pido que nos despidamos invitando a la gente a tus redes. Gracias, Vicente. Pueden seguirme como Julieta Ramírez, encontrarme en Facebook, en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Pues un gusto compartir esta mesa con mi compañero Hamlet, mi amigo, y también con todo el equipo de Sin Censura y toda tu audiencia, Vicente. Un abrazote. Ya te extrañábamos, diputada. No te pierdas, mi querido Hamlet, todas las semanas aquí en Sin Censura. Y bueno, estamos al pendiente. Nos vemos pronto, Julieta Hamlet. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de un millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada. ¡Suscríbete al canal!